Mi nombre es Liliana Correa, soy profesional en responsabilidad social de la empresa de Energía de Pereira. Queremos contarles que Energía de Pereira lleva ocho años consecutivos aportando a la educación de los niños y niñas de la ciudad, tanto en las instituciones educativas urbanas como rurales. No solamente entregamos un kit escolar, nosotros hacemos un acompañamiento durante todo el año, donde unimos a los docentes de las instituciones educativas y les hacemos talleres lúdicos y participativos donde hemos generado muchísimo impacto porque los niños han aprendido a tomar decisiones responsables frente al cuidado del medio ambiente y la energía eléctrica. Este año ya iniciamos con la entrega de los kits escolares. Desde el año 2015 aproximadamente hemos entregado 4.500 y este año estamos entregando más de 600 kits escolares, no solo en Pereira sino también en Cartago. Energía de Pereira inspira la educación.